Lo que tiene hay por delante del platanal un terrenito para sembrar y hasta conmigo se puede cazar. Soy granadino, nací en Andáime de zapatones jamás se caite. Bajo a la población, no me paro en las esquinas, no me gusta que me digan que yo soy un indio sin educación.